En esta mañana, esta reunión tiene un solo objetivo, es darle la bienvenida y presentarles formalmente al señor Duilio Davino. Bueno, Duilio se incorpora como nuestro director deportivo del Club de Fútbol Monterrey. Esta es una posición que habíamos perfilado desde hace algunos meses, no se había cubierto y Duilio es el primer director deportivo del Club de Fútbol Monterrey. Él será el jefe directo, por decirlo así, del cuerpo técnico del plantel de jugadores. También todas las áreas de apoyo deportivo serán coordinadas y estarán bajo la supervisión de Duilio. Áreas como el área de inteligencia deportiva, el cuerpo médico, la parte de nutrición, todo esto será responsabilidad y tendrá la autoridad sobre todos esos temas Duilio. Estoy muy agradecido y muy contento de volver a Monterrey, un equipo que conozco muy bien, que sé la responsabilidad y la exigencia que tiene y que vengo a entregarme toda la experiencia y todas las ganas para ayudar, para asomar y para intentar regresar a Monterrey donde debe. Así que ya empezamos a trabajar desde ayer y voy a estar aquí en el barrial acompañando a los jugadores, al cuerpo técnico y también siendo esa víncula con la directiva. Mira, los objetivos del equipo es siempre estar entre los primeros cuatro lugares. Hablando de eso, yo creo que fueron seis los puntos que nos separaron de ese objetivo. Habría que ver cuáles son los que se perdieron y por qué. Eso ya lo analizaremos y lo comentaremos entre todos. Gracias.